Se escucha de nuevo otra vez Y cada vez que prendo la cámara el cabrón se calla Vamos a hacer sonido No, escúchenlo, escúchenlo Me quiere hacer quedar mal todo el tiempo con ustedes Ahí está Suyes de fondo, escúchenlo Los dos son los chismosos que están hablando temprano Es muy aterrador estar aquí No pude dormir toda la noche por eso Sí, claro Este es mi reportaje Oye Escúchenlo Me estoy acercando a él Me gusta más Es un monstruo bien malo Escúchenlo Qué susto es mi compañero